Salve desde las canciones que tenemos en vivo con mi compa Servín, mi compa Junior Sale pues una composición por ahí de mi compa Beto y un servidor lleno de Servín para Servín Se llama La Quemazón 2018, dice, más o menos así Cuando me quemo un blanco no está malito Y si no me alcanza el tiempo con pluma toquecitos Aquí el punto es que va el cerebro a estimular Despertar endorfinas que pueden causar Ese efecto especial que contienen mis plantitas verides También del bongo una pipa me alamos macizos Si nos vamos de parranda me cargo unos trascitos No más para prestar en cualquier lugar Si le gusta no más diga para encargar Otros ochos con mi compa Lávila llegan en un ratito Me la paso siempre grito Los ojos se me hacen chiquitos El hambre me pega macizo Calma también poquito Pero seguimos La Quemazón Y todo tranquilito Y es cuatro vengo aterrizando rol en otro leñito Preferible que sea de Sativa, ese es mi preferido Esto va a continuar, de su madre hay que echar Las bebés que están listas para pistear Aquí no hay vuelta atrás Esta noche te daremos más eso Después de unos cuantos traguitos la nariz me pasea Ya saben de que yo les hablo Aquí traigo bolsita Va a empezar a pintar y así poder calmar La comisión que traigo Y disfrutar Y al cabo que me doy ahí te quedas Aunque seas un santito El amazo siempre grito Los ojos se me hacen chiquitos El hambre me pega macizo Traenme hasta mi enfoquito Pero seguimos La Quemazón Y todo tranquilito Y todo Y todo Recuerden Su compa servidor Y el servín Ya quedo viejo La compañía La sequía La compañía Gracias.